De Recursos Humanos queremos dar las gracias a la Secretaria, celebrarles con todo porque ha sido nuestro apoyo en nuestras funciones, responsabilidades. Felicitamos a la Secretaria de Sede Central, de la Regional de Santa Ana, San Miguel, La Unión, Zacatecoluca, que disfruten este día junto con todos sus compañeros. Agradecemos a la Rectoría y la Junta Directiva por permitirnos celebrar este día maravilloso con colaboradores especiales.